¿Podemos confiar en las estadísticas delictivas publicadas por los gobiernos locales? De acuerdo con una encuesta reciente del Inegi, 4 de cada 5 mexicanos desconfían de la información sobre seguridad pública que publican sus estados y adicionalmente 1 de cada 2 mexicanos creen que estas cifras han sido manipuladas. Si bien la opinión pública es muy importante, también tiene que ser complementada por estudios analíticos robustos y auditorías físicas de los registros delictivos para poder atender y responder correctamente esta pregunta. En este estudio nos concentramos únicamente en el subregistro delictivo de homicidios dolosos, que es una clase de manipulación. Este consiste en reducir artificialmente la incidencia real de este delito. Para identificar casos de subregistro delictivo, nos concentramos en las cifras de homicidios y particularmente en el último dígito de estas. Esto con la finalidad de observar si un número es más repetido que otro y si es así, deberíamos de observar algún grado de manipulación. ¿Y por qué esto? Porque en principio, varios especialistas han definido que el último dígito debería tener siempre la misma probabilidad de ocurrencia. Habiendo definido las probabilidades uniformes del último dígito de homicidios, después empleamos varias herramientas estadísticas para ver si algún número sistemáticamente se repite más que otros. En cambio, varios experimentos de psicología han encontrado que las personas tienden a favorecer o a escoger ciertos números sobre otros. Y si este es el caso, tendríamos que observar algún ejemplo de manipulación en cada uno de los gobiernos analizados. De 1997 a 2016, varias pruebas estadísticas indicaron que 23 de 136 administraciones de gobernador incurrieron o dejaron algún rastro de manipulación. En particular, sobresalen Aguascalientes, durante la administración de Felipe González González de 1998 a 2004, Baja California Sur, bajo las órdenes de Narciso Agúndez Montaño, Campeche, con Jorge Carlos Hurtado Valdés, 2003-2009, Colima, Gustavo Alberto Vázquez Montes, de 2003 a 2009, y Yucatán, Patricio Patrón Laviada, 2001 a 2007. En estos ejemplos, la gran mayoría de sus dígitos incurrieron en algún grado de manipulación. Si bien nuestros resultados indican cierto tipo de patrones anómalos en el último dígito del homicidio doloso, algunos de estos resultados podrían deberse a dos razones. La primera, a falta de capacidades locales, particularmente en los ministerios públicos, para registrar, clasificar o investigar delitos. Y por otro lado, también podríamos considerar algún caso de manipulación dolosa en estas cifras. En todo caso, antes de servir para señalar o denunciar a algún gobierno en particular, estas pruebas deberían de considerarse como diagnósticos que permitan identificar focos rojos y trabajar en la implementación de una auditoría física de los registros delictivos, de tal manera que se puedan comprobar o desechar este tipo de conclusiones. Para conocer más investigaciones relacionadas sobre este tema, síguenos en Twitter o a través del blog de México Evalúa en Animal Político.